El 5 de abril del 2023, Wendy Reyes asume como la cuarta secretaria de comunicación de la presidencia de la república y en su posesión el primer mandatario Guillermo Lazo explicó lo que se aspira de la nueva funcionaria. Sé que su experiencia y juventud fortalecerán la comunicación estatal para dar a conocer a la ciudadanía los muchos avances que estamos logrando como país. Reyes es abogada de profesión, catedrática y le antecede experiencia en el campo de la comunicación y la estrategia política. En su primer discurso oficial dejó clara la utilidad que tendrá su trabajo. Y en este momento en el que estamos pasando por el Ecuador es sin duda una herramienta para salir de la crisis. La comunicación también debe ser un puente, un puente de que una unas vías de diálogo con los distintos sectores y los distintos actores de la sociedad y sobre todo un puente para escuchar todos los problemas de la ciudadanía. Además hizo hincapié en una de las urgencias que enfrenta el gobierno. Expresó su punto de vista respecto a lo que se vive en las calles y sin obviar el tiempo que podría tomarse en solucionar ese problema. El reto de la seguridad debe ser una cruzada y no es fácil ni rápida su solución. Pero debemos estar conscientes que la violencia tampoco debe ser usada como herramienta política. Wendy Reyes enfrentará desde su cargo las consecuencias de los reveses políticos del gobierno, así como el escenario de un probable juicio político al presidente que se tramita en la Asamblea Nacional.